¡Suscríbete! Los chiles, en hecho está fuerte. ¡Uy, hasta acá huele! Los dejas que se duelen los chiles un poquito. Y mientras tanto, allá, ¿qué es lo que tienes? Aquí en este lado se va a hacer una salsa ahorita. Y aquí se está haciendo el café de boya. ¡Oh, nice! Pero allá son los... Son los nopales que se van a meter a todo lo que estoy haciendo ahí, que es el escabeche de nopal. ¡Nice! O sea, que esta es una receta que cualquier persona puede hacerla en casa. ¡Sí, sí! Bien barata y bien nutritiva. Puedes hacer macos de escabeche, puedes hacer los cada escabeche de nopal. Incluso hasta se me antoja como un nopalito, así como tipo guarache, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Qué padre! Yo lo que hago para que le dé más sabor... ... ... ... ... ... ... ... Ya que estoy aquí de metiche, mínimo moverle. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok. Se ponen los clavos. ¿Y todo tiene una medida exacta? Si. Obviamente la receta se va a compartir en la página. Si, obviamente si vas a cocinar en tu casa vas a hacer unas porciones menos. Más pequeñas. Porque es un restaurante, se usa mucho. Y por acá veo que están zanahorias. Y lo que se ha convertido en una de mis favoritas. La poliflor. Después le colocas las hojas de laurel. Las de laurel. Mueves. Le pones el tomillo. Le pones el orégano. Le pones la mejorana. Y ya que tienes todo eso que hace. Eso no lo vas a poner. El vinagre. ¿Vinagre blanco? Vinagre blanco. Ok. Y ya que. Uy que rico huele. Y eso los partes o así los penteamos? Están mal cortaditos. Le agregamos la zanahoria. La colipro se pone a hervir en agua. Hasta que esté blandita. Le ponen los nopales. Es el ingrediente principal. ¿Deja que se evapore el tijano o no? Ahorita ya lo voy a apagar. Lo que voy a hacer es que se guardan. Se tapan bien tapaditos. El día de mañana ya se pueden servir. Tienen que quedar un día en reserva. Puedes poner también el día 8. Están más ricos los conservos por la mañana. Y la colipro está con nuestro restaurante. Ahorita ya se cocina. Perfecto. Pues bueno, esta receta va a estar disponible completa en la página de JuanRestaurante.net. Aquí van a ver el link en la parte de abajo. Así es que si quieren más detalles y todos los ingredientes, visiten JuanRestaurante.net. Hasta la próxima.